Oceánica, todo listo para el desarrollo. Suerte en este interesante 5 y 6 con acumulado. Se dio la partida en la primera válida, con problemas en la número 12, se quedó Dolores del Río, en el último lugar. Viene por la parte exterior negra Six a dominar la carrera. Happy Gesto ya viene al segundo, Lama Dama viene al tercero. En el cuarto, Oceánica. En el quinto, corre íntegra. En el sexto, Niña Ariana. En el séptimo, Miss Feliz. En el octavo, Dolores del Río. Giorgio Pich se quedó en el último lugar, dominando claramente ahora la competencia. Negra Six, íntegra, persigue por fuera. Negra Six adelante. Íntegra corriendo en el segundo, Oceánica. Ataca por la parte interior. Está en el tercero, Happy Gesto. Corre cuarta. Miss Feliz se viene para el quinto, Lama Dama en el sexto. Cuando se aproximan ya a la última curva, Negra Six dominando con la presión de íntegra. Ahora trata de avanzar, Miss Feliz, por la parte interior. Y por fuera la lleva Lama Dama en plena recta de trácter. Ve la emoción de ganar. Íntegra se vino a la punta. Íntegra dominando en la canola. Insiste, Lama Dama ahora por la parte de afuera. Contra Íntegra, Lama Dama. Corre fuerte contra Íntegra. Pero Íntegra se les viene y les gana la primera válida para el 5 y 6. Les ganó Íntegra. Miss Feliz se dentro en el segundo. Lama Dama en el tercero. El cuarto para Negra Six. En el quinto, Niñarian. En el sexto, Giorgio Pich. Séptimo, Happy Gesto. Los últimos para Dolores del Río. Y Oceanica.